Camisetas amarillas, mi equipo es Barcelona Camisetas amarillas que ganan por goleada Camisetas amarillas, mi equipo es Barcelona Camisetas amarillas que ganan por goleada Me llama para que grabe una canción para Barcelona Entonces yo justamente le dije Oiga señor, pero si usted me dijo que esa música deportiva no se vende Entonces él me dijo, no pues, pero una cosa es Barcelona Camisetas amarillas, mi equipo 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 es Barcelona De verano se cayó a su hijo, y un programa de trigo, que ya muere con él de Barcelona Y tapar a él, y que de la barra, suena la campana El primero de todos los cuatro, y nadie le podrá arrebatar la victoria Nunca hubo equipo tan bravo como este, nunca la verdad aunque a muchos les cueste Y quien diga que no es la verdad, que averigüe quien es el campeón Camisetas amarillas que viva Barcelona Camisetas amarillas que ganan por goleadas Camisetas amarillas que viva Barcelona